Julián Álvarez se limita a trabajar solo en México. El cantante Julián Álvarez continúa en una situación un poco limitante para su desarrollo artístico, sin embargo eso no impide que consiga llenos totales en todas sus presentaciones del país como el viernes pasado en la apertura del Palenque 2018 de la Feria Yucatán. Para cerrar el 2018, tiene agendado presentaciones durante todo el mes de noviembre, y finalizará su gira el 16 de diciembre en Morelia. Vamos a seguir trabajando gracias a Dios, y después del 16 le dedicaré un tiempecito a mi familia, para disfrutar año nuevo con toda mi gente, y tratar de recuperar un poquito de tiempo, declaró el cantante. Yucatán es un lugar en el que disfruta mucho tocar, y que a la vez representa un reto para él. Es totalmente otro polo en cuanto a gustos musicales, y estoy consciente de que tienen otro tipo de gustos, aunque la banda está ganando un poco más de terreno, pero hay que seguir trabajando, tenemos un bonito evento y es algo que nos da gusto. Explicó que tuvo tiempo de saludar a algunos de sus fans que escuchó gritar afuera del camerino, y le dio alegría ver que entre sus seguidores hay personas de todas las edades y sobre todo familias completas, lo que le da una satisfacción muy bonita, y a la vez es un compromiso mayor. Sobre la aceptación del género regional mexicano a nivel nacional platicó que ha sido muy buena ya que los exponentes le echan muchas ganas. Independientemente del estilo, toda la música es arte y tiene una diferente manera de poder ejecutar cada instrumento. Parculión no es importante si sus presentaciones se dan en un recinto pequeño como lo es en un palenque o si se presenta en eventos masivos, ya que ambos formatos disfruta por igual. Son diferentes cosas. En un palenque se puede sentir la cercanía del público que nos apoya. En otros recintos a veces no alcanzo a ver a todas las personas, pero se les agradece muchísimo el interés, gusto y ganas por escuchar mi música, abundó. La situación legal que lo tiene limitado radica en una acusación que salió a la luz a mediados del 2017, cuando afirmaron que estaba relacionado de presunto lavado de dinero para el narcotráfico junto con una larga lista de personalidades. Sin embargo, tras una investigación Julián fue declarado inocente en México, mientras que en Estados Unidos siguen las averiguaciones, pero él confía en que todo marcha de manera positiva, y espera que pronto pueda seguir con su trabajo musical en el mencionado país. Al ver su gira restringida, el chiapaneco ha sabido aprovechar los tiempos libres para concentrarse en la producción de un nuevo material. Todo vino de la mano, primero una noticia, luego otra y lo veo como una prueba, todavía se sigue trabajando en el señalamiento y luchando para aclarar la situación. En México la resolución fue positiva y en Estados Unidos seguimos avanzando, abundó. Sobre el lanzamiento, aseguró que ya tiene toda la producción. Tenemos temas de sobra, diseños, las fotografías, los compositores, todo está listo para poder sacarlo a la venta el día que tengamos la libertad en Estados Unidos. Al contrario del caso de las giras, Julián no puede sacar ningún disco a la venta, pues el contrato con la disquera lo firmó en California, así que depende por completo de que se solucione su situación. El cantante también aprovecha para disfrutar al lado de su primogénita. Se me dio la dicha de ser padre, es un regalote disfrutar a mi bebé, incluso la he presumido, en varias ocasiones y es algo bien bonito. Todos los que son padres han de entender todo lo que se siente al tener esta dicha, finalizó Gloria Alejandrina Monterolet. Gracias por ver el video.